Y en otras materias, este jueves a las 19 horas se emitirá el segundo capítulo de Suma Activa, la nueva apuesta de Canal 2 Televisión, programa que trata la contingencia local y nacional desde el ángulo de cuatro profesionales reconocidos de la ciudad. El concejal y profesor Maximiliano Miranda, el empresario y constructor Ramón González Lave, el periodista Guillermo Escobar y el abogado Matías Eiza Aguirre, precisamente este último, realizó una invitación a nuestros televidentes y a la comunidad de San Anturina a no perderse la segunda emisión de Suma Activa. Los invitamos a participar y a escuchar el programa de mañana a las 7 de la tarde. Son principalmente temas locales, vamos a hablar del estadio, del hospital, el proyecto del CNT Mirador Alto de Bellavista. Son temas absolutamente trascendentales que están en el ámbito local y que es importante que la gente no los pierda de la retina y lo podamos conversar con distintos puntos de vista, ya sea político o social. Hablamos del caso Penta ayer, también hablamos del tema del puerto y mañana vamos a hablar principalmente de temas locales. Este programa se va a retransmitir para que la gente que no lo pudo poder ver a las 7 de la tarde lo va a poder también ver en horario de la noche, creo que después de las 12.20. Y los invitamos y aceptamos todo tipo de críticas, participación. Creo que debemos construir un San Antonio mejor y estos programas sirven un poco para romper el esquema de un programa envasado, sino que es un programa fresco, hecho al aire libre, con cuatro profesionales que queremos darle un tinte distinto y darle a los temas locales y nacionales distintas formas y posturas de poder verla, distintas miradas en realidad. Gracias. Gracias. Gracias.